Vamos a convocar a este güey Vamos a activar Vamos a tirar esta Destruimos Se va a defender Perfecto, lo que podemos hacer es sacar otra cosita Sacar el núcleo Vamos a convocar a este güey Sacamos el núcleo Activamos efecto Adiós a su monstruo Y no nada más eso, sino que también tenemos fusión de Neos Y GG GG, o sea Aunque nos detuviera con el tocino Nos salieron manos de dioses ahí Nos salieron manos de dioses Hola que tal, se me robó aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck Muy cerdo El deck de los Quackis Neos Y bueno, primero que nada Quería agradecerles a Mau Herrera Por haberme prestado su cuenta Muchas gracias Mau, te mando un gran saludo Su nick es Dest2.0 Y bueno, ahora sí, vamos directamente al deck El deck es básicamente la fusión de Neos Fusión O sea, lo que es Neos Fusión Con el deck de Quacki Ya que ambos decks se pueden combinar con cualquier cosa Ya que están un poco sueltos O sea, les hacen falta un poco de soporte para rellenar y decir que ya es un super deck Pero como combinados son muy buenos Pues oye, ¿por qué no combinar ambos? Que se pueden combinar con cualquier cosa y listo Entonces, esto es lo que lo hace muy bueno al deck Usamos lo típico de las Fusiones de Neos Tres Fusiones de Neos Junto con dos Héroes Elementales de Neos Y también aparte Un Aborador de Tocino Que es el que vamos a enviar prácticamente Desde el inicio Para que tengamos algo para defendernos Y bueno, aparte de eso También tenemos los tres Héroes Neos Valientes Y de relleno el Héroe Elemental Caballero Neos Ahora, en cuanto a los Quacky Tenemos las tres Núcleos de Diamantes Para poder buscar lo que necesitemos Y también para defender a nuestros monstruos En el momento que lo desterremos del cementerio También tenemos el núcleo Ya que bueno, esto es lo que le da el soporte Para que se puedan convocar especialmente Para defenderse y bla 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 Aparte de eso, sí o sí necesitamos un máximo Ya que es uno de los mejores monstruos Se puede invocar especialmente Desterrando uno de nuestros núcleos en la mano Y ya con esto, este B Puede destruir una carta por cada turno Entonces está muy bueno Y bueno, los demás monstruos son un poco de Tutti Frutti Aquí ustedes pueden cambiarlos a sus gustos Tenemos el Hombre de Arena y el Muro Porque ellos pueden negar cartas de magia Bueno, este puede negar cartas de magia Y este puede negar cartas de trampa Entonces, por eso los ponemos los dos Por si necesitamos negar cartas mágicas Necesitamos negar cartas de trampa Y el más importante es el de Hielo Ya que este puede destruir cualquier monstruo Que haya sido convocado de modo especial Mínimo uno Puedes poner dos incluso Si tú lo quieres Puedes cambiar alguno de los demás Y lo demás ya es un poco de relleno Sasank porque puede quitar un monstruo del campo Hengheim porque puede regresar un monstruo del campo a la mano Entonces, aquí podrás tú poner al Lagarto de Vandaval Nada más que como no lo tenemos en esta cuenta Pues estamos poniendo a Hanehane Y también tenemos una Esfera Curio Para poder defendernos un ratito Las últimas dos cartas son Bueno, iban a ser dos ciclones del cosmos Pero esta cuenta nada más tiene uno Entonces pusimos en sucesión un ciclón de la galaxia Pero la verdad es que está mucho mejor el ciclón del cosmos Y aparte con el ciclón del cosmos Puedes usar la habilidad de cambios Con la habilidad de cambios y ciclón del cosmos Ya viene muy bien Para poder intercambiar cualquier cosa que te sobre Por ejemplo, a veces sacamos fusión de Neos Podemos regresarla al deck Y sacar cualquier otra cosa que necesitemos Pero bueno, bases de explicaciones Vámonos directo a lo que son las repeticiones de los duelos A ver, N de Max De Japan Puro rey de duelos Puro rey de duelos Ok, vamos segundo Perfecto Vamos a hacer los cambios por mientras Que ese güey va Ups, ella le iba a poner rendirse Oh, otro Neos Vale Vale, vale Empieza lo mismo que nosotros podemos hacer Lo mismito Pero bueno Lo que podemos hacer primero es Sacar a nuestro hielo Sacamos al hielo Vamos a activar el efecto de este güey Vamos a convocar a este güey Y... Uy, no sé si... Vamos a activar Vamos a tirar esta Ups Destruimos Se va a defender Perfecto Y... Lo que podemos hacer es Sacar otra cosita Sacar el núcleo Broom Podemos convocar a este güey Sacamos el núcleo Broom Activamos efecto Adiós a su monstruo Y no nada más eso Sino que también tenemos fusión de Neos Y... GG GG O sea Aunque tuviera el tocino Digo Aunque nos detuviera con el tocino Entonces vale Así va a ser GG Así que bueno Nos salieron la verdad Manos de dioses ahí Nos salió mano de dioses Vamos a ver si nos vuelve a servir Esa mano de dioses Marca el dragón pie Nani Nani Podemos sacar al... Al máximos En todo caso Podemos sacar al máximos Podemos sacar al de hielo también Vamos a ver que tiene Uuuu Carta en modo de defensa Uuuu Papu Uuuu Sería una lástima Que sacara este vato Sería una lástima Que lo convocara de modo especial Una de estas se va Para defenderme Convocamos de modo especial Activamos efecto Destrozamos a este güey Pum Y... Fusión de Neos Papu Fusión de Neos Tiramos al tocino GG Nadie Nadie se quiere quedar Y es como que No, ya Ya vale shit Ya vale shit No manches Este video va a ser Súper rápido Voy segundo Vale Vamos a ver que tiene El Yugi Moto Tengo buena mano No me falta la fusión de Neos Y listo Solo me hace falta La fusión de Neos Y ya estamos servidos Con este güey podemos negar trampas En caso de que coloque cosas Primero invocamos a este vato Ok, una carta boca abajo Dos cartas boca abajo Vale Tres cartas boca abajo Sí, primero este güey Primero vamos a convocar a este güey De modo normal Uy Uy Este güey de modo normal Ya que con esa ya podemos negar Unas cuantas trampitas Tiene algo activable Vamos a ver Vamos a primero sacar el núcleo Núcleo de hierro Primero Boom Si hubiera la fusión de Neos Aquí ya me sentiría más seguro Vamos a sacar esta primero Para protegernos Y ahora sí Vamos a convocar a este güey Boom Ok, Canadia Uy, siento Si se la niego Siento que Va a hacer algo Yo creo que se la voy a dejar pasar Yo creo que se la voy a dejar pasar Y vamos a usar otro núcleo Para sacar Uy, aquí ya no sé Si sacar a este vato O al otro Yo creo que voy a sacar a este güey de una vez Porque tenemos para Descartar al Tocino Batalla Vamos a pegarle una vez Boom Sabe Él sabe muy bien Que se activa su carta trampa Se la podemos negar Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver Qué nos tiene preparado Otra carta boca abajo Vale Termina su turno Otra vez Uy, fusión de Neos Primero este güey Vamos a ver Otra Canadia Vale Se la podemos negar De una vez Dale, pégale 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 Te quiero negar Cualquier otra cosa Este güey no es afectado Por efectos de mosos Así que este güey No lo voy a poder matar Pero lo que sí podemos hacer Es fusión de Neos Fusión de Neos Pum Tiramos al Neos Al cementerio Y Ay, quiero tirar otra cosa Vamos a tirar Sí, vamos a tirar otra cosa Mejor Es decir, tirar el Sazango Vamos a tirar el Hanehane Pum Y él ya sabe Él ya sabe Que está en problemas Vamos a tirar de todas maneras El núcleo Por si las moscas Por si tenemos que sobrevivir Un rato Ay, este vato Me lo va a jugar Te quiero destruir Te quiero destruir Paliza Ups Se me dio que podía convocar a este vato Pero bueno, ni modo Las maneras paliza No le iba a afectar Nada Vamos a destrozarte Capaz si sea una pared ¿Eh? Ay, paró Oh ¿Cómo me lo imaginé? Su deck es tan macho Que ya me lo imaginaba Ya me imaginaba Que iba a ser una maldita pared Una maldita pared Yo dije No, cuando me activó esa cosa Dije Ay, güey Ay El vato tiene su maldita suerte Tiene una maldita suerte Pero ya en este turno Ya no va a poder hacer nada Vale A huevo Un ciclón Primero activamos ciclón Destrozamos Una de sus cartitas Para que no esté molestando Uuuu Torbellino Que no me hace ni más De todas maneras Tu vato está en modo de ataque El otro vato está en modo de ataque Ya valiste Maximus No puedo activar nada Perfecto Se levanta su otra pared Vámonos Ay, suena mirada el pulso Pero bueno Paliza Y con puro Puitito ataque Tómala Para que aprendas A no depender De tus cartas De trampa Papu Gigi vato Gigi Un red ice Un reto ice Podemos empezar con neos Y jani 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 Vamos a colocar este güey Y vamos a empezar de una vez con neos Vamos a sacar este güey Vamos a tirar a Neorefractivo Y alto Y alto Al tocino Boom boom Perfecto Y listo Podría robar Yo lo sé Pero Mejor nos esperamos De todas maneras Cualquier coaki que robemos Está bien Cualquier coaki que robemos Está bien Vamos a ver Carta boca abajo Lobuno lejano Eh Uy Uy De dalo Obviamente va a sacar a de dalo Obviamente va a sacar a de dalo Lobuno lejano Uf Perfecto Perfecto No Dimensión metafis Ouch De dalo Perfecto Ok Si Lo que esperábamos Va a regresar este güey Convoca a de dalo Me destierra este güey Yo que se la iba a destrozar Yo que se la iba a destrozar Pero bueno Aún podemos destrozarlo Con todo Eh Primero Este vato Sacamos a Este vato Eh Luego lo convocamos De manera especial Boom Activamos el efecto este güey Boom Y pues ni modo Este güey no puede hacer nada Pero vamos a colocar boca abajo Uy Vamos a destrozar una carta Que va a ser Obviamente Ah Podría destrozar este güey Podría destrozar este güey Y hacernos de todo O podría destrozar este vato De dos maneras No ganamos en este turno Vamos a destrozar este güey Boom Y obviamente no le vamos a regresar la carta Vamos a dejarla así Digamos la habilidad Paliza Destrozamos Uh Tiene un curivo Tiene un curivo Vale De dos maneras a este güey No le sirven en el campo ya Nada más le sirven La primera vez que lo convoca Sabemos que tiene un curivito Boom Muy bien Muy bien Para que en el siguiente turno Lo destrocemos Vamos a ver si no tiene un sarcófago O algo así No tiene nada Perfecto 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 Ahora tienen que usar su curivo Lástima que no nos salió nada más Lástima que no nos salió nada más Curivo Muy bien Se ha salido otra fusión de Neos Eh Sí Envié una carta Ah Se me fue Se me fue destruirle su carta de trampa Se me fue Misplay Misplay épico Se me fue el destruirle su carta de trampa Pero bueno Ahorita se la destruimos ahora sí Eh ¿Quieres activar el efecto de núcleo aquí? Sí Vamos a regresarlo A la mano Activamos el efecto ahora sí Boom Misplay no tuvo ninguna Ninguna falla Nada más que tenga otro curivo ¿Tiene otro curivo? Vale Pero ahora sí ya destrozamos su carta Ya no tiene para desterrarnos a nuestro monstruo Por eso es que no es tan bueno los curivos con el deck de Metaphys Porque al cabo Este Tardo o temprano Se te va a destrozar todo Cada vez que te defiendes Es una carta menos que tienes en tu mano Como para poder desterrar Ok Lobo uno Otro Lobo uno Hace lo mismo me imagino Yep Lo mismo Supongo que va a sacar su segundo de Dalo Quieres activar el efecto del núcleo Uy Yo creo que no Porque ahorita me lo va a destruir de otras maneras Yep Vamos a robar Ah no Curivo Precisamente lo que estaba diciendo Curivo no es tan bueno Nada más te defiendo por un turno Pero no puedo hacer jugadas No puedo hacer jugadas Roba Muy bien Y destruye cualquier monstruo Digo destierra cualquier monstruo Que haya sido convocado Especialmente Y Pues bueno Tendremos que esperar un turno Los curivos nada más le compararon unos cuantos turnos Que por suerte Tuvo mucha suerte Paliza Ok Pensé que Ah pensé que iba a convocar a otro wey Pues si dale Boom Es más Te lo voy a regresar a la mano Eh Si dale Pégale No clico aquí Nope Fusión de Neos Perfecto Fusión de Neos Boom Otro Neos Desde el deck Vamos a tirar también Nada Eh Ajá ¿Cuál sería mejor? Yo creo que el de mágica lo va a tirar de una vez Boom Boom Activamos habilidad de paliza Y 2300 Le quedan nada más 100 puntos de vida Otro 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 curivo Wow Wow Perfecto No tienes nada No tienes nada ya No tienes absolutamente nada Solo te queda un dedalo en la mano Solo te queda un dedalo en la mano Convoca tu dedalo Ahorita nos lo Lo destruimos No te preocupes Uh Con que sostenemos eh Paliza Ok Será una lástima que alguien te ponga en defensa papu Para destrozarte Y que no te puedas Eh Desterrar Eh Núcleo Lup Santo manto Lup Pues Podemos convocar a este Boom Ah No tengo otro núcleo en el cementerio Bueno Ni modo Y vamos Paliza Batalla Destrozamos a este vato Boom Ya no tienes más curivos Wey Please Please Y Boom Pa' que veas eh Pa' que veas Y ahora si Vamos a ver que nos saca este vato Un dedalo Ok Paliza Te recuerdo una cosa Tengo la fusión de neos en el cementerio vato También tengo el También tengo el tocino Eh Vamos a ver que le pegue Fusión de neos Si Boom Fusión de neos vato GG vato GG Pues bueno La verdad no se que estaba esperando el vato Solamente hizo mucho tiempo con sus tres curivos y ya Pero bueno Espero que os haya gustado este deck La verdad es que está Muy cerdo Pero bueno Lo vimos por las victorias Pero bueno La verdad es que el deck está muy cerdo Así que si ustedes tienen las cartas Pues si les recomendaría esto para la segunda fase Pero bueno Déjenme ustedes en los comentarios Que es lo que opinan de este deck Que tan cerdo creen que esté Bueno de parte Eso sería todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle un like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y también no olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que los amigos también les guste Nos vemos en la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal